¡Suscríbete al canal! Que uno nunca es consciente de que la paz, de la gran cantidad de paciencia que puede tener la venganza. Y además, la venganza reporta una gran satisfacción normalmente. Pero claro, si lo dejas correr mucho, puedes olvidarte de vivir mientras piensas en una venganza y la cuajas, y eso es peor para ti, al final. Pero lo han hecho, creo que estos dos personajes, tanto la rata de Wall Street, Gary Gensler, conocido como todos, pero el presidente de la SEC, y la venganza del pelocho. ¿Por qué digo los dos? Bueno, pues evidentemente, la venganza del pelocho, vamos a verlo, porque, bueno, pues no hace mucho, teníamos por aquí, a ver si soy capaz de... Aquí, ¿veis? Bueno, CZ, con el banquero frito. Bueno, que... Bueno, que podía comprar FTX después de hacer el chivatazo de este está haciendo las cosas mal. Y yo creo que los hispanohablantes, ya que, bueno, pues hay mucha gente de medio mundo, pero los hispanohablantes que tenemos un refrán muy claro para esto. Piensa el ladrón, que todos son de su condición. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues las ratas que estaban detrás de Binance, también. Es decir, oye, cuando tú señalas con un dedo, a ti te señalan tres. Así que, vamos a ver. Y parece ser que por las mismas causas que uno ha pringado, va a pringar el otro. ¿De forma distinta? Sí. Eso esperemos, porque si no... Ahora bien, ¿qué está diciéndonos el mercado? Que... Da igual. O sea, si lo que ha pasado con Coinbase, que ya está también detrás de toda la mierda esta, con Binance. Esto pasa hace tres o cuatro años, y el mercado se ha hundido y se ha desplomado. Y, sin embargo, mirad, ahí está. ¡Pah! Otra vez para arriba. Aquí no ha pasado nada. La zona de 25 mil y pico que hemos tocado me ha parecido buena y voy a comprar. Además, como los mercados tradicionales están un poquito tontos, vamos a darles al seo a este. Tremendo. Por eso, hay que tener mucho cuidado con los stops y demás, y tener claro el 1, 2 y 3, la picadora Molinex. Es decir, compramos escalonado 1, 2 y 3, vendemos escalonado 1, 2 y 3. Ya está. En fin, esto es lo que tenemos. La rata de Wall Street, ¿cuál ha sido su venganza? Pues si, a ver, los que lleváis un poquito de tiempo en cripto, ya sabéis que lleva mucho tiempo metiéndole caña a unos a otros y tal. Y según su opinión y según dice el asigno, según Gary Gensler, que es un hijo de su madre, el 90% de las altcoins son valores y tienen que tener una regulación y tiene que tener no sé qué. Bueno, según él. A ver, todos sabemos que cuando uno compra una altcoin, la compra con eso. No nos vayamos a engañar. Una expectativa de revalorización, como si fuera una acción. Y esto es una realidad. Luego, nos puede joder o no que Gensler tenga razón, que la tiene. Pero, bueno, habrá que intentar disfrazarlo como sea para que nos dejen alguna. Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, ya sabéis que yo soy un enemigo. No un enemigo, no me gustan. Simplemente, de vez en cuando, alguna está bien para sacar algún rédito. Y bueno, pues, poco más. ¿Qué ha pasado con BNB? Baja, ya lo ha parado, ahora sube un poquito. Estos son sacudidas del mercado. Se va a hundir BNB porque en Estados Unidos no... Es un porcentaje del mercado. Y lo que no saque en un lado, lo va a sacar en el otro. Eso yo lo tengo más claro que el agua. ¿Que Estados Unidos luego puede intentar provocar que le echen de todos los sitios? Sí, sí, porque los banqueros son los banqueros. Y los banqueros son los que se quieren quedar con ese pellizco. Y eligen en su día. Señor, que las acciones no. Y ahora ya le están diciendo, ¿las criptos de este tipo? Tampoco. Fuera. Fuera de aquí. Y Gensler, que le echaron un pedazo de rapapolvo por el ataque que tenía a las criptos, pues, toma dos tazas. La SEC dice, no, no. El presidente de la SEC dice que el 90% son valores y hay que tratarlo de otra manera. Entonces, su venganza es esa y, bueno, pues, intenta de alguna forma afectar al mercado. Yo sigo pensando que favoreciendo a amigos suyos, de los cuales se ha puesto muy bien algunas altcoins cuando le ha convenido y cuando no, pues, se las carga. Es un tío que, como no se lo quiten de encima, lo vamos a seguir llevando un poquito mal. En fin, a ver si en las siguientes elecciones la cosa cambia porque, madre mía, vaya panda, vaya panda del moco. Hemos tenido, en estos años, de estar muy tranquilitos, a tener guerras por todos lados, a tener conflictos, a tener problemas. O sea, tremendo. En fin, ¿qué pasará con las huestes? ¿Quién lo sabe? Esto es lo que tenemos. Vamos a ver varias altcoins que tenemos ahí pendientes, que me habéis pedido análisis. Vamos a ver cómo está el bitcoin y el resto de mercado. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no te lo vas a perder y aún así, a veces falla. En fin, bueno, al SP500, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está haciendo, bueno, pues una supuesta bandera de osos aquí arriba, en diario. Si lo vemos en cuatro horas, bueno, pues ahí está. Con sus vaivenes, apoyándose en casi 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 el alma 20. Vale, bueno, pues no está mal. Está intentando hacer otra onda expansiva. A ver si sube. Por su parte, como está ese mercado un poquito aburrido, ¿qué ha pasado con bitcoin? Patapum, para arriba. Vaya, par de velas de cuatro horas. Un 1.48 y un 2.10. De momento. ¿Qué se encuentra, de repente, pues con esta resistencia que tenemos aquí? Pues que era una zona de soporte y es normal. No sé por dónde, sí, de soporte. Fue un soporte, pues a ser una resistencia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es capaz de pasarla o no. Importante. 50% del canal. Señores, volvemos a la vez a esa línea de tendencia dentro del canal. La estamos rompiendo. Podemos hacer un pullback, luego seguir o perderla en la siguiente vela. ¿Vale? Será que sería un fake out. Vamos a ver por qué. Porque en estos momentos estamos en un punto interesante, que es el 50% de RSI. Ahí, en cuatro horas. Pero claro, si nos vamos a una hora, vemos que nos hemos disparado. Estamos en la parte superior. Pues lo normal es que aquí ahora tenga un retroceso. Lo tenga también en cuatro horas. Si nos podemos apoyar en el 50%, estaría bien. Para luego hacer una banderita, intentar, yo qué sé. Eso es lo bonito. Irnos para arriba. Ahora, para mí, personalmente, y ya lo siento por alguno, más bonito, más bonito, más precioso, sería desde aquí seguir a esta zona. Que es la que a mí me gusta. Que no llegamos ahí, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hemos hecho una comprita, que estuvo muy bien. En futuros un poquito también. Y maravilloso. La verdad es que ha sido un día muy, muy bueno. Enhorabuena a los premiados, porque yo sé que en la comunidad estáis bastante, bastante felices. Y eso es muy bueno. Eso quiere decir que, por lo menos, tenemos algo que nos une. Que es lo importante. Bien, dicho esto, próximas paradas de Bitcoin, vamos a ponernos en diario. Fijaros en el canal, ¿vale? Decíamos que esto podía ser una falla, aunque no había llegado abajo. Pero, claro, en este caso, venía de tocar abajo. Es decir, toco arriba, toco abajo. Perfecto. Ahora, tocado arriba. Esto podría ser una falla provocada por noticias, por lo que sea. No importa. Pero no deja de ser una falla en todo un canal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, estamos viendo cómo la vela se está comiendo la del día anterior. Tremendo. Muy, muy, muy bien. El volumen. Estamos en Binance. Tenemos todavía, todavía seis horas y media. Y podemos coger el volumen de ayer. ¡Vala! Está muy bien, muy bien. Es muy buena vela. Vamos a ver cómo cierra. Esto es como todo, ¿vale? Nos interesa mucho, muy, mucho el cierre de diario. Que toda esta zona que ha sido de apoyos, de apoyos, los perdimos. Apoyo otra vez. Nos fuimos arriba. Y hemos caído. Pues que no nos hagan resistencia y nos mande para abajo. Esto para los toros. Para los que en este momento somos un poquitito más osos porque quisiéramos comprar más abajo, que yo sé que somos muchos. Bueno, simplemente es que no rompamos esa zona. Nada más. Pero ya sabemos cómo se las gasta. Una vela. Mañana hace otra vela igual. Y aquí paz y después gloria. ¿Qué no llega? Bueno, en el VLX, que ya lo vimos ayer, el cierre al final del día de ayer fue en la línea de tendencia tal cual estaba dibujada. No está perfecta porque si nos fijamos aquí, tenemos la mecha un poquito más abajo, pero sí roza en la siguiente vela. Entonces, no está bien relativamente. Y toca y para ahí. Nos dijo el VLX que tuvimos una caída comiéndonos todos los mínimos anteriores. Fuimos a tocar estas zonas. De aquí, esta vecha que hubo aquí. Bueno, ahí paramos. Y el volumen subió bastante. Ahora, vamos a ver. Me interesa. Por eso digo que el cierre de hoy es muy importante de ver dónde y cómo se queda la vela verde que hay, que está haciendo. Que si se queda muy pegado a la media de 100 o a la de 20, vamos a ver en qué punto la toca. Y la fuerza de mañana. La fuerza de mañana para rebasar esas dos medias. Eso es muy importante. Y es lo que nos dirá si vamos a seguir al alza hasta la parte superior nuevamente, vamos otra vez al otro, del canal. O vamos a tener un fake out y nos vamos a ir abajo a esa zona que queremos de mejora de compras, inclusive más abajo. Pero bueno, ya veremos. Hagan sus apuestas, señores, pero con cuidado y siempre teniendo en cuenta ese equilibrio de cartera. No lo perdáis por las emociones y no os dejéis llevar porque es cuando la cagamos. Por su parte, Ethereum haciendo ya el barrido, ya casi, 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 casi abrazando a la vela del día anterior. Están muy contentos, están muy emocionados y con buen volumen también. Igual, muy parecido al tema de Bitcoin. El total market subiendo un mogollón, recuperando esos 1,085 trillones. Y la media de Bitcoin también sube. Señores, sube bastante y con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de ese dinerito que está entrando se está yendo a Bitcoin. ¿Sufren por esto las altcoins? No, sufren las altcoins contra Bitcoin, pero contra el dólar hay bastantes que le están acompañando. Por su parte, el dólar índex, también la alza y a pesar de eso nosotros subimos. Eso es bueno. Y bueno, pues si vamos a las altcoins, bueno, vemos BNB, la caída que tuvo, totalmente lógica después de esa denuncia. Ya está rebotando, ni siquiera llegó a la zona de soporte. O sea que bueno, tampoco ha sido como para volvernos locos. Y en cuanto a porcentajes de cambio, bueno, en la parte negativa tenemos unos poquitos. Veis que ya estamos aquí en la zona de 2,1%. O sea, nada que, pues bueno, no ya le abriguéis, que bueno, están siempre por ahí haciendo el gamba. Inclusive los shorts, los cortos de Bitcoin, están cayendo. Ahora lo veremos con más atención. Y en el lado positivo tenemos a los monitos de AID con 12,48. True, Luna, Classic, yo no sé, contra el BUSD, subiendo un 10%. One Earth, 9,16. Bien, bueno, intentando reponerse. Porque claro, la torta que se han pegado muchas en los últimos tiempos, pues es importante. Entonces hay que intentar, de alguna forma, sacar partido. STX ha tenido un fakeout, se ha llegado a la media de 200. Fakeout me refiero a esta zona de soporte que teníamos marcada. Pim, 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 la perdió y ahora la está recuperando en el día de hoy. Lo que necesitas pasar la EMA20. Si la pasa, bueno, pues ya tendrá otra cosa. Tenemos Planet, tenemos REN, RMDR, HTR también. En CABA, 5,90 y pico. Muy bien el rebote justo en la línea de... Justo, pipa. Llega, soporte, reboto. Perfecto, lo ha hecho muy, muy bien. Y eso que en el día de ayer es de las que se comportaron muy, muy, muy bien. Con mucha potencia, ¿vale? Aguantando bien el temporal. Por su parte, INJ, intentando hacer una vela gemela, muy parecida a la que está haciendo Bitcoin, respecto a la vela del día anterior. Pasar la media de 50 con la EMA20, este cruce al alza, es muy positivo. Así que, bueno, que en los próximos días lo normal es que siga al alza. Si todo sigue como está, claro. Tenemos por aquí también a ROWS, un 5,31. Bien. Tocó la resistencia y se vino abajo. Bueno, pues ahora le toca intentarlo otra vez. La media de 50 es la que debería de romper. Si quiere seguir. Y tenemos por aquí trías también, que la veíamos hace unos días. 4,99. Bien, EMA20 justo y rebote. Así que lo está haciendo técnicamente, lo está haciendo bien. Un techo, dos techos. Vamos a ver si es capaz de seguir al alza y romper este máximo. Y si no es capaz de romper este máximo, pues ya línea de tendencia incluso mínimo anterior. Hacer un doble techo sería... Una cosa interesante. NJ, en GINCOIN, también ando por aquí. Bueno, pues sigue ahí en su carrera, intento de salir del pozo como muchas. Cake, un 4,84. Igual, un suelo, dos suelos. Vamos a ver si romper y cruzan medias al alza o no, porque, madre mía, menudo de sangre tiene. Bueno, tenemos que ver Litecoin. Por un lado, vamos a ver el ETC. Las peticiones, hagan sus peticiones, señores. No sé si alguna vez se me olvidan vosotros, insistir, porque es que yo me la apunto, pero al final me desaparecen los papeles. Yo no sé. El ETC, USD, subiendo un 2,40 y pico por ciento. Ha tocado otra vez la media de 200, que está paralela, perfectamente paralela a la línea de tendencia, con un toque, dos toques y tres toques. Pero ahora le ha hecho de freno una y dos veces, con lo cual tenemos uno y dos suelos. Lo normal es que vaya otra vez al alza hasta la zona de resistencia, la zona de 100. ¡Ay, amigo! Pero tenemos también por aquí la línea de tendencia descendente que no es capaz de romper. Vale, con un toque, dos toques y, bueno, aquí tenemos un poquito en la zona y tercer toque. Vamos a ver, vamos a ver si es capaz de romperla en principio. En principio debería. Debería. Esta vela verde va a evitar el cruce entre la morada, que es la de 50, y la azulita, que es la de 100. Eso es positivo. Incluso, si sigue el alza y mañana va al alza, yo creo que romperá la línea de tendencia. Depende también de Bitcoin. Ya sabéis que esto es con permiso de Bitcoin, por mucho halving que tenga. Ya está, esa es la realidad. Y por otra parte tenemos ARB. Hay que verla, porque hay que crearla. Aquí está. ARB subiendo un 387. Sigue en la zona de soporte, sin perderla, a pesar de la que cayó ayer. Ayer, bueno, pues no es que se esté comportando mejor que otras, está exactamente igual que otras. Porque alguien me lo ha pedido y me ha dicho, no, se está comportando mejor que otras. No, no, ayer perdió un 5,92 y estuvo perdiendo casi, casi, ¿cuánto? Casi un 12%. Bueno, se recuperó como muchas y hoy está intentando hacer la vela que están intentando hacer muchas. Otras ya está más arriba. O sea, el comportamiento es exactamente igual. Tiene un techo, dos techos. Entonces, veis, ha hecho esta, si lo vemos en cuatro horas, lo vamos a ver mejor. Techo, doble techo, ¿vale? Bajo al mínimo y vuelve a subir. ¿Está bien? Sí, porque en cuatro horas nos está rompiendo la media de 200, la de 100. Esto va a hacer que vayan hacia arriba. Evite, que evite este cruce de la de 50 con la de 200. Es súper importante. Y si lo evita y pasa con precio, entre hoy y mañana, la media de 50 en cuatro horas, pues sí podremos pensar que nos podemos ir arriba. Después, siguiente objetivo. Estos dos techitos que hizo aquí, esa zona de máximos en un 1,24, un 1,95. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver si podemos volar. Objetivos que podría tener. Pues de este retroceso, ¿vale? Podemos pensar, pues fijaros, en el 1,33 hasta el 1,37. ¿Vale? Porque además ha cumplido, es decir, me explico. Si yo busco, ¿cuál era el impulso a buscar en este ascenso? La caída, justo, ¿veis? Como ha cumplido perfectamente con el objetivo. Ha tocado y ha rebotado. Con lo cual, si ha tocado y ha rebotado, técnicamente lo está haciendo bien. ¿Qué le pasa ahora? Que tenemos un golden pocket, ¿vale? Que bueno, que está pasándolo. Así que, arriba, 50%. Bueno, paro. Pero tiene pinta de que puedes, la media de 50 es la clave, ¿vale? Es lo único que tenemos que vigilar en ese aspecto. Bien, dicho esto, los cortos de Bitcoin. Baja la presión. Ayer subió un poquito. Hoy sigue bajando la presión bajista. Valga la redundancia. Y aquí, la media de 50 es la única que, bueno, pues nos puede decir algo. Y ya veremos a ver qué es lo que nos dice cuando llegue. De momento, igual que han subido muy despacito. Aquí arrancar un poquito. Están bajando muy despacito. A la chita cayendo muy suavemente. Sin hacer demasiado ruido. Cosa que nos interesa. ¿Por qué? Porque aunque Bitcoin se mantenga así un poco lateral. Y va subiendo, va acumulando mucho dinerito en la zona en la que estamos. Y al final, si nos ponemos en diario, pues toda esta zona que tenemos aquí. Todo este picacho que hicimos aquí en el canal. Este canal ascendente. Toda esta zona súper lateral. Aunque aquí esté lateral bajista. Ha acumulado bastante dinerito ahí. Y eso es lo que buscamos. Aunque veamos que aquí el volumen bajó. Esto era por las ofertas de Binance. Porque esto es el volumen en Binance. Así que, bueno, relax. A esperar. Vamos a ver cómo cierra la vela diaria. Está, la verdad, bastante bonita. Para lo que son toros. Para el que quiera irse arriba. Así que, bueno, poco más que añadir. Sobre todo que inviertas con mucha cautela. Guardes liquidez para estas oportunidades. Que veis cómo vienen. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.